Saludos mi gente y bienvenidos una vez más a la cocina de Tuli. Y Tito, esta noche le traemos una rica receta de coquito que compartió mi mamá conmigo. Nos fuimos. Nos fuimos. Estamos de vuelta mi gente para los ingredientes de el coquito. Síganme. Vamos a estar usando jengibre en polvo. Usted puede usar jengibre regular. Sería mejor, pero como no lo tenemos, usamos el que es en polvo. Tenemos aquí, esto es un whisky de cinnamon. Bueno, nosotros le echamos un poquito porque le da buen sabor. Tenemos aquí bacaldi, ron blanco. Usted puede usar cualquier tipo de ron blanco. Palo viejo, donkú, pero tiene que ser ron blanco mi gente. Tenemos aquí un pote de leche evaporada. Un pote de crema de coco. Un pote de leche de coco. Tenemos la canela en polvo. Vainilla hecha acá. Tenemos palitos de canela o palotes de canela. Y una licuadora, la que usted tenga, ninja, karateka, la que a usted le sirva más. Volvemos. Bueno, mi gente, ya estamos de regreso. En estos momentos lo que vamos a hacer es que vamos a coger un casito pequeño. Le vamos a poner una taza y media de agua y la vamos a poner hervir con tres palitos de canela. Y si tiene jengibre fresco, pues le echa un pedazo de jengibre fresco. Y si no, le vamos a echar media cucharadita de jengibre en polvo. Y entonces vamos a, como es en polvo, pues vamos a menearlo para que se disuelva. Y una vez se disuelva bien, mi gente, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que hierva. Cuando esté hirviendo ya, pues entonces vamos a dejarlo que hierva alrededor de cinco minutos. Una vez hierva, vamos a ponerlo al lado y lo vamos a dejar enfriar, que eso lo vamos a usar luego. Ok, mi gente, ya estamos de vuelta. Ya entonces el té con el cinnamon y el jengibre, con la canela y el jengibre, ya hirvieron bastante. Lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a remover la olla del fuego para que enfríe. Volvemos. Ok, mi gente, ya estamos de vuelta. Vamos a proceder a preparar el cojito. Ya tenemos nuestra aguita aquí, nuestro té, donde pusimos nuestro jengibre y nuestro... Canela. Palitos de canela. Removimos los palitos de canela. Y ya está frío. Y ya está frío el té. Vamos a proceder a preparar el cojito. Empezamos. Ok, no hay una orden, mi gente. Vamos a empezar echando un pote de leche evaporada. Echamos el pote de leche evaporada. Vamos a echarle un pote de crema de coco. Antes de echarlo, menéenlo bien para que no se le quede toda la crema abajo. Para que mezcle. Y te dan una cucharita para que cuanta calcón de leche. Para que saquen todo. Vamos a echarle un pote de leche. 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 Vamos a menear la leche de coco también. Le echamos nuestra leche de coco. Y le vamos a estar echando vainilla. La vainilla. Le voy a echar media cucharadita. Media cucharadita de canela en polvo. Y del té que hicimos con los tres palitos de canela y jengibre. Vamos a echarle dos cucharadas. Eso no va completo. El resto que sobra usted lo puede guardar o hacer otras mezclas. Lo guarda en un envase. Lo puede meter en la nevera y dejarlo ahí. Por favor, no se le va a dañar. Y cuando vaya a hacer más coquitos, usted ya tiene su té preparado. Aquí le echamos las dos cucharadas y vamos entonces a guardar el resto del caldo. Así, ya tiene su caldo preparado para el coquito. Y esto va para los oliveros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, mi gente, primero vamos a mezclar las leches y todo lo que ya echamos a la licuadora para entonces proceder a poner el ron. Recuerda, mi gente, en una cocina limpia se trabaja mejor. Con el ron, nosotros lo que tenemos, si pueden ver, es un poco de esta caneca de bacaldi porque nosotros aquí, pues nosotros no bebemos. Nosotros le echamos este poco para darle sabor, pero en realidad nosotros no bebemos. La receta lleva una taza de ron blanco. También le echamos el whisky de canela porque le da también un poco de sabor. Pero usted le puede echar una taza, le puede echar dos tazas. Si usted le gusta el ron, usted le echa ron. Puede hacerlo virgen, si tiene niños y quiere que ellos lo puedan disfrutar también, pueden hacerlo sin ron. El whisky de canela, esto no está en la receta de la mamá de Tully, pero nosotros le echamos un poco porque es de canela y le da un buen sabor. El whisky de canela. Ok, mi gente, ya entonces todos los ingredientes están ya batidos. Usted puede conseguir, usted puede usar cualquier botella que usted tenga vacía. Medio galón de leche. Usted puede usar lo que le dé la gana. Lo puede echar en una olla y bebérselo. Nosotros tenemos esta botella que nos dio mi mamá para entonces echarlo aquí. Lo que vamos a hacer es que le abrimos aquí. Y este embudito que tengo aquí para que no se nos vire. No, 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 no. No, 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 no. Pero si fue, no, 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 no. entonces aquí tenemos nuestra botella de coquitos y como sobre un poco este para la visita y este es para mí personal así bebemos de este y tengo el vaqueo también y aquí están nuestras botellas de botellas de coquitos y como le digo para la fiesta y para mí y sobre un poquito para mí también bueno mi gente aquí estamos de vuelta con nuestros resultados del coquito le quiero dar muchas gracias a mi mamá y muchos besos Evelyn Meléndez por haber compartido su receta conmigo y yo poder llevárselas a ustedes que mi gente si les gustó esta receta de coquitos por favor denos like suscríbase a nuestro canal comparta nuestro video diga al vecino, al titi, al tío, a todo el mundo para que nos puedan ver más recetas que vamos a estar trayéndole en el futuro gracias por su apoyo y una cosa más si bebe por favor pase la llave y una más que viva Puerto Rico que viva Puerto Rico como que viva Puerto Rico como 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 como